¿Cómo hacer un efecto cemento en baños y cocinas sin sacar los azulejos? Empezamos. Primero con un rodillo de pelo corto, aplicá la masilla tapa azulejos con bastante material, generando una capa gruesa y pasando el rodillo en todas las direcciones. Una vez que terminaste de aplicar la masilla y sin permitir que seque, vas a alisar toda la textura con una llana metálica o espátula. Y dejá secar durante al menos 24 horas. La segunda mano la aplicás de igual manera que la anterior, y si ves que todavía se marcan las juntas de los azulejos, puedes aplicar una capa adicional de masilla. Dejá secar mínimo 12 horas y luego comenzá con la colocación del efecto cemento. Con la llana metálica o espátula vas a aplicar la pasta de efecto cemento, haciendo manchas sin que se toquen. Dejá secar como mínimo 2 horas y vas a aplicar la segunda mano en toda la pared, tapando las manchas que generaste antes en forma de semicírculos y sin interrupciones. Sin dejar secar, con la llana previamente limpia y sin producto, alisá y repasá toda la aplicación. De esta manera vas a conseguir el vestido super especial característico del cemento alisado. Dejá secar durante un mínimo de 4 horas para poder lijar en forma de círculos toda la pared con una lija grano 180 para evitar rebamas. Finalizá con la hidroláca Artecret. Y en el sector de ducha vas a tener que aplicar dos manos de laca al solvente. Mirá como puede quedar tu baño y cocina en muy poco tiempo. Vos también podés hacerlo.